Hola estimados suscriptores, en este video compartiré con ustedes, cuáles son los beneficios y propiedades de los nísperos para tu salud. El níspero es una fruta procedente de China, de forma ovalada, de un color amarillo anaranjado, con una piel brillante y propio de la temporada de calor, ya que podemos empezar a encontrarlo a partir del mes de abril o mayo. Cuando está madura, adquiere su máxima dulzura aunque tiende a tener un sabor ácido y a amargar, por su contenido en taninos. Esta fruta de hueso tiene un alto contenido vitamínico y aunque sea rico en azúcar, el níspero es bajo en calorías. Para que descubras todas las ventajas de esta fruta, en este video te explicamos cuáles son los beneficios de los nísperos. Pasos a seguir. 1. Los nísperos tienen un alto contenido en vitamina A, así como también destacan las del grupo B2 y C. En cuanto a los minerales, destacan especialmente el calcio, el fósforo, el magnesio, el azufre y el hierro. 2. Precisamente por su contenido vitamínico, el níspero tiene excelentes cualidades antioxidantes, es decir, evita el envejecimiento prematuro de las células e incluso puede ayudar a prevenir determinadas enfermedades por el hecho de combatir los radicales libres. 3. También es una fruta beneficiosa para el buen mantenimiento de la piel y su hidratación, gracias a su alto contenido en carotenos, lo que resulta muy beneficioso para las épocas veraniegas cuando mantenernos hidratados toma mayor importancia. 4. Por otro lado, los nísperos también destacan por un alto contenido en hidratos de carbono y fibra soluble. Es por ello que será muy apropiado incorporar los nísperos en la dieta de aquellas personas que padecen problemas de estreñimiento. 5. Del mismo modo, se trata de una fruta diurética, debido a su elevada cantidad de agua, por lo que ayudará a eliminar toxinas naturalmente. Así pues, se recomienda comer nísperos a las personas con altos niveles de ácido úrico. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!